Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV, llegó el momento de la entrevista explosiva y como le dije al comienzo del programa, hoy estamos en San Miguel Towers, aquí en el pueblo de Mayaguay. Me encuentro ahora con su administradora, Ivonne Pérez. Saludos, Ivonne. Mucho gusto de tenerla aquí en el día de hoy. Un saludo al público en general, así que le damos la paz pública y bienvenida. Bienvenida y agradecimiento de parte de nosotros por esta acogida que nos han dado en el día de hoy a nosotros y a los televidentes de Explosión TV aquí en San Miguel Towers. Y vamos a conocer un poquito más de lo que es San Miguel Towers. Cuéntame un poquito sobre San Miguel Towers. San Miguel Towers es un proyecto cuasi privado. Está subsidiado bajo el programa de sección 8 federal, lo cual las personas conocen por sus siglas en inglés, H1D, que es POD. Ok, excelente, Ivonne. Ivonne, ¿y los apartamentos? ¿Qué tú me puedes hablar de los apartamentos aquí? Bueno, los apartamentos están equipados, pues, tu panel de calentador, tenemos un área de Londres y son de dos y tres habitaciones. O sea, que la persona que viva en los apartamentos ya no se tiene que preocupar ni por la nevera ni por la estufa. Eso es correcto. Ok. Ya tienen todos sus equipos. Todos tienen sus equipos. ¿Qué nos puedes decir de las facilidades que nosotros podemos encontrar aquí en San Miguel Towers? Bueno, nosotros aquí tenemos una cancha de baloncesto, de voleibol. Tenemos una casoleta donde las personas pueden correr bicicleta, patines, scooters, etc. Lo que a ellos más les guste. También tenemos un área recreativa pasiva para los niños, para el disfrute de todos ellos. Así que todo el que vive aquí va a encontrar una facilidad, tanto recreativa, deportiva, el calor humano, todo. Va a pasar chévere viviendo aquí en San Miguel Towers. Eso es correcto. Esa es la idea de que las familias tengan un hogar, seguridad y el calor humano, que eso es la parte más importante para toda la familia. Aparte que también tenemos un centro comunal, el cual le damos talleres para orientar a las personas en cosas de provecho para toda la comunidad. Sí, excelente. Iván, cuéntame un poquito sobre los servicios que ofrecen. Bien, aquí los servicios son que se ofrecen a las unidades, son reparaciones dentro de las mismas, fumigación una vez al mes, el recogido de basura, 3 veces a la semana y tenemos una colinadora de servicios. Algo bien importante que las personas se preguntan, y yo sé que en estos días como estamos viviendo siempre es importante, es la seguridad. Cuéntame un poquito de qué conseguimos o que ustedes San Miguel Towers ofrecen en cuanto a la seguridad. Nosotros hemos podido mantener a San Miguel en cero incidencia criminal y gracias a que tenemos servicios de seguridad 24 horas a la semana y 22 horas de lunes a viernes. También contamos con las rondas preventivas de la policía estatal de Puerto Rico, distrito de Mayagüez y con las rondas preventivas de la rueda municipal. También tenemos un sistema de cámaras, eso es sumamente importante y prácticamente pues eso es lo que nos ha ayudado a nosotros, pues poder mantener el proyecto en delito tipo 1 y tipo 2 en cero por varios años consecutivos. Excelente, excelente, eso es tremendo mi gente. Si usted quiere un buen sitio para vivir, y usted lo está viendo en pantalla porque yo sé que ya ha visto los apartamentos, lo va a estar viendo aquí durante el programa, va a estar viendo las facilidades también. Un buen sitio para vivir en el área de Mayagüez, San Miguel Towers es la mejor oportunidad ya. Aquí su administradora nos habló de la seguridad, de las facilidades, de los servicios, de todo lo que podemos conseguir aquí. Yo sé que ustedes se están haciendo otras preguntas, pero nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a volver con Yarelis, quien nos va a estar contestando esas preguntitas que tanto yo como ustedes televidentes tienen. Yvonne, agradecido con usted por esa información que nos ha dado en el día de hoy. Y les invitamos a que pasen por la oficina de administración para darle más información. Bueno mis amigos, seguimos en Explosión TV.